Las huellas de un dinosaurio de hace unos 113 millones de años salieron a la luz en el parque estatal Dinosaur Valley en Texas, Estados Unidos. Este hecho ocurrió debido a las severas condiciones de sequía que secaron un río, dijo el parque el lunes en un comunicado. La mayoría de las huellas que se han descubierto y descubierto recientemente en diferentes partes del río en el parque pertenecen a un acrocantosaurus, este era un dinosaurio que mediría, en su tamaño adulto, unos 15 pies de alto y, pesaría, cerca de 7 toneladas, dijo el parque. La portavoz Estefanie Salinas García le dijo a la cadena de noticias internacional CNN en un correo electrónico. La otra especie que dejó huellas en el parque en Glen Rose, Texas, fue Sauroposeidon que mediría unos 60 pies de alto y pesaría unas 44 toneladas cuando fuera adulto, agregó García. Еrne Salinas García le dijo a la cadena de noticias internacionales. Salinas García le dijo a la cadena de noticias calmados por Re straightforward a la cadena de atribuточно. Вам y hacerse la cadena de noticias con esa cadena y predicador de Aminor? Tamaría la cadena de que nadie le acorda por todavía en Chile. 6